¡Bienvenidos! ¡Qué emoción! ¡Ya se acercan las fiestas! ¡Ven a adornar el arbolito con nosotros! ¡Y a ponerte en Modo Kids! ¡Cantando, sonriendo o tocando la canción que más te gusta! ¡Tocamos la mejor y más perfecta música! ¡Tú estás en Modo Kids! ¡Estamos en Modo Kids! ¡Las fiestas pondremos así en Modo Kids! ¡En Discovery Kids! ¡Sí!